I got to close the window before I record cause New York don't know how to be quiet Bobby, 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 hay gente aquí Hay gente aquí, vamos Cuatro gente Vamos Cinco, seis, cuatro No me la juego, venga fíjate, había otro más, es ahí mismo Ven, 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 que es aquí ya, santa la casa Llega acá me espuma, quito Venga, quédate aquí mismo, venga Fúmate Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga They call me the devil ¡Suscríbete! 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 Este es el primer la cant abol free Si Adventure El Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.